Música Veracruz, la Fiscalía Regional de la Zona Centro Jalapa, a través de la Subunidad Integral de Procuración de Justicia con sede en Tlapacoyan obtuvo en audiencia inicial la legalización de detención e imputación en contra del probable agresor sexual de un menor de edad. A Ángel Luciano, N., se le imputa la probable comisión de hechos registrados el pasado 1 de enero de 2015, en la colonia Blanca Espuma, municipio de Tlapacoyan, cuando probablemente abusó de un niño, cuya identidad se encuentra resguardada. Música Dentro del proceso penal 039-2018, el juez de control impuso prisión preventiva oficiosa por el tiempo que dure el procedimiento en su contra y determinó el próximo día 20 del mes en curso para realizar la audiencia de vinculación a proceso. Foto, Fiscalía General de Veracruz en esta nota, Veracruz, la Pacoyan pederasta detiene nombre abusar niña menor Fiscalía. Música Música Música